Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer otro poema de Roberto Jarroz, de este libro, Poesía vertical, que al final es una recopilación de sus mejores poemas. Como dije, este tema de la poesía vertical lo fue recopilando durante toda su vida y fue ampliando esta poesía vertical. Voy a leer el poema 19 de su primer libro que dice, a veces mis manos me despiertan, ellas hacen o deshacen algo sin mí, mientras yo duermo, algo terriblemente humano, concreto como la espalda o el bolsillo de un hombre. Las oigo desde el sueño en su labor afuera, pero al abrir los ojos ellas están quietas. Sin embargo, he pensado que tal vez yo sea ese hombre, por eso que ellas hacen con su gesto y no el mío, con su Dios y no el mío, con su muerte, si también ellas mueren. Yo no sé hacer un hombre, tal vez lo hagan mis manos mientras duermo y cuando esté acabado me despierten del todo y me lo muestre. Nada, que tengáis buen día.